Bienvenidos, este es el módulo número 3 llamado Sesión de Aprendizaje. En este módulo veremos la definición de lo que es una competencia y cómo las competencias están ligadas, están vinculadas al diseño curricular y al grupo. También veremos una sesión de aprendizaje, su diseño y cómo no es como se piensa erróneamente una camisa de fuerza, es muy poco flexible, ¿no? Veremos que la sesión de aprendizaje es bastante flexible y que está ligada totalmente al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Bienvenidos al módulo número 3.